Los habitantes de Ceiba Hueca, comunidad costera del municipio de Campechuela, disfrutaron este sábado de las múltiples opciones diseñadas dentro de la Jornada de la Cultura. Los artistas aficionados de este Consejo Popular mostraron su arte ante un público diverso que apreció una muestra del esfuerzo que se realiza en el territorio para fomentar el desarrollo cultural. El plato fuerte de la muestra lo constituyó la presentación del proyecto músico-danzario Campeche, que es el resultado de la ardua labor del colectivo artístico de la Casa de la Cultura Eduardo Sabori Pérez de este territorio. En el mismo, se entrelazan las manifestaciones de danza y teatro y acompañados de una agrupación de música tradicional cubana y buen humor criollo, dejaron un excelente sabor de boca en el público asistente. Antes de concluir, los habitantes de la comunidad agradecieron a los artistas por su entrega y los convocaron a continuar compartiendo su arte en las comunidades. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión Nengrama. ¡Suscríbete al canal!